¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El volado que iba a trabajar, se burlaban allá, jugamos conmigo, pues no burla, pero jugamos. Ese volado iba a pegar, por favor, yo te llamó que venga el volado, pegarle el volado y lo pegó. ¡Suscríbete al canal! ¡Está súper satisfecho, obviamente! ¡Gracias a Dios por todo esto! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, mi esposa! ¡Muchas gracias a todos los que nos apoyaron! ¡Muchas gracias por ese apoyo! ¡Suscríbete al canal, mi esposa y a mis hijos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos, señor Honda!